Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola Todo lo nacido muere, vola la pluma, vola Ni fue de muerto se olvida, vola la pluma, vola La prenda que más se quiere, vola la pluma, vola Nada en el mundo es estable, vola la pluma, vola Lo dice un proverte antiguo, vola la pluma, vola La riqueza del mundo, vola la pluma, vola Tienen tantas propiedades, vola la pluma, vola Ay, vola la pluma, vola Bienvenidos a la Casa Latina Tienen tantas propiedades, vola la pluma, vola Ay, vola la pluma, vola Ay, vola la pluma, vola La de no es estable, la luna vola, lo dice un prometo antiguo, la luna vola, así que está el mundo, la luna vola, tienen tantas propiedades, la luna vola, la luna vola. ¡Suscríbete al canal! 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 Ae, ae, macaco, macetodo Tengo tres días que no como, cuatro que no bebo agua Ae, ae, macaco, macetodo Y tan para la joven a buscar un ma viaje agua Ae, ae, macaco, macetodo Aé, aé, mataco, mata el color 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 Aé, mataco, mataco el color Suave, suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Dos suave, suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, suave, si quieren tus besos, suave, trato de escaparme, suave y me siento preso, 1 suave, si suave, besa, 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 besame otro ratito, suave, bésame, 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 Vaya 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 Solo Vaya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A los mandos Miguel Ángel Morilla. Gracias. A los mandos Miguel Ángel Morilla. Gracias por ver el video. Baila. 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 ¿Qué va a querer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiera confesarte que te quiero, muy guapa tu sonrisa y tu mirada, ay que lastima que tu no sientas nada, si tu me quisieras yo te cuidaría y tu ya sería mi vida. Muchacho guapo venpaca, ay venpaca. Muchacho yo quisiera darte un beso, eres todo lo que sueño y lo que pienso, yo quisiera darte todo y más que eso, ay que lastima que yo no te intereso, si tu me quisieras yo te cuidaría y tu ya sería mi vida. Muchacho guapo venpaca, ay venpaca. Ay venpaca. Ay venpaca. Todo empezó con una canción, te alojaste dentro de mi corazón. Ay venpaca. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Te tengo clavadito en mi mente al despertar Te veo en todas partes, dicen que esto no es normal Veo doble, veo tripe, veo, veo, va, veo, veo, va, dicen Mira cómo va, 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 veo, veo, va, dicen mira cómo va. Veo, veo, va, dice mira cómo va Te tengo clavadito, intento respetar Te veo en todas partes, dicen que esto no es normal Veo, doble, veo, dice veo, veo, va Veo, veo, va, dice mira cómo va Y se mira cómo va Te tengo clavadito en mi mente al despertar Te veo en todas partes, dicen que esto no es normal Veo, doble, veo, dice veo, veo, va Veo, veo, va, dice mira cómo va Veo, veo, va, dice mira cómo va Veo, veo, va, dice mira cómo va Veo, veo, va y se mira cómo va Te tengo clavadito, me intento respetar Te veo en todas partes y sé que esto no anda mal Veo doble brillo y te veo, veo, va Veo, veo, va y se mira cómo va Y se mira cómo va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Los ríos, ríos, ríos. ¡Suscríbete al canal! 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 Jiménez Carme de la Cruz Vázquez, Rosario Figuero Vargas Sánchez. Dios mío, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan. No, no, mi amor, ¿de qué país tú eres? Ay, tu historia de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué canción te gustaría ahora mismo? Ay, pero qué emoción, son tan nítidos. No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos. Muy bien, ajá. Pues entonces, adelante, adelante con la música de C&C Music Factory. Y una vez me dio esa mirada, vino donde a mí, yo me sorprendí a ella. Tú sabes, son como mis brazos, ay, son como mis brazos. Oh, hasta la mañana. Y el disco que se ha dado, la fiesta ahora empezó. Y el disco que se acabó, la fiesta ahora empezó. Y el disco que se acabó, la fiesta ahora empezó. Sabrosura. Música 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 En el directo, Miguel Ángel Morilla, Miguel Ángel Morilla Música 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 La Casa Latina, con Rafa Vilches, José Valle, Miguel Ángel Morilla. Síguenos en Instagram Arroba la Casa Latina Córdoba En directo, Miguel Ángel Morilla Miguel Ángel Morilla Miguel Ángel Morilla